La Cáritas Diocesana de Valencia Ha sido delegado diocesano de Pastoral Obrera, director del Secretario de la Comisión Episcopal del Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española y conciliario de la Junta Diocesana de Acción Católica, entre otros cargos. En 1993 fue nombrado delegado episcopal de Cáritas Diocesana y delegado diocesano de Pastoral Social y del Trabajo. La Consellería de Inmigración y Ciudadanía le concedió en el año 2008 el galardón de participación ciudadana. Sebastián Alós fue nombrado por el arzobispo de Valencia el pasado mes de mayo nuevo presidente de la Comisión Diocesana de Espiritualidad del Arzobispado, tras haber puesto a disposición del prelado, por motivos de salud, su cargo como delegado episcopal en Cáritas Diocesana de Valencia, en el que ha sido sustituido por el sacerdote José Máximo Lledó. Gracias. 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 Gracias.